Buenas, hoy vemos las cosas buenas y malas del verano. Lo mejor, lo más top, es que puedes dejar el gimnasio. Te apuntas en enero, no vas y en verano lo dejas porque ya es tarde. Y puedes beber a cualquier hora del día, sin que te juzguen. En invierno un vermouth a las 11 es de alcohólico, en verano es de fucker. También da conversación, frases como ¡Qué calor! o ¡Mira, las 9 y 1 de día siguen funcionando en pleno 2019! Vamos ya con lo malo, el puto tinto de verano. Otra cosa mala, hay que ir a otro sitio. Si no vas de viaje a otro sitio, eres lamentable. Aunque sea un sitio donde se esté mucho peor, el único requisito es que no sea el sitio en el que estás habitualmente. Y la gente viste con muchos colores. Además se permiten en chanclas, pantalón pirata, camiseta de tirantes. Es la estación favorita de los mamarratos. Pues ya está, puntuación del verano 4,6. Mejor que el invierno, peor que la primavera. ¿No? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!